Pero ahora, mis amorosos, pues vámonos a un portal. ¡Sí! Y este es para... ¡Chivis! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra ponida el pan del Señor y el sol! Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otro día yo seguiré tratando de ser mejor. Y sorriendo haré las cosas con amor. ¡Ay, qué alegría me da! ¡Ah, sí, mi Chivis! Cantando y bailando. Alegre como te conocemos. Nos encanta verte así. Sí, ya con ganas de enamorarme. La verdad, el tiempo pasa y ya me estoy avejentando. Y la verdad, por eso soy así, porque tengo miedo a morir sola. ¡Ay, no, no, no! No, claro que eso no va a pasar. Chivis, siéntate para que recibas a tu flechado. Ya me ansié. No, espérate, tienes que hacer preguntas. Aquí viene Inot. ¿Cómo? Inot. Chivis, sentadita, tranquila. Relájate, disfruta. Rico, sentí algo rico. ¿Sentiste algo rico? Ajá. Qué bien. Chivis, pues comienza con las preguntas. Bueno, tengo muchas preguntas. Obviamente las que te voy a hacer es tú quién eres, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes por mí? ¿Crees que me vas a quitar lo mujeriega, lo hombreriega? ¿Qué eres tú? ¿De verdad? ¿Todo eso, todo eso, todo eso, en una pregunta? Hola. ¿Por qué? Hola. Te conozco mucho, te conozco demasiado. ¡Ah, caray! Sé de qué estás hecha. ¿De qué estoy hecha? ¿De qué estoy hecha? De muchas emociones. Obvio. Te ha estudiado este flechado muy bien, Chivis. Ay, qué bonito. Te conozco. Oye, a mí me encanta leer, pero hay algo que no me ha dado un nombre. Y de verdad, me han regalado libros y cosas, pero un regalo que yo siempre he querido es que me pinten. Yo te voy a escribir algo sobre tu cuerpo y sobre tu piel. ¡Qué bonito! ¡Estás emocionando! ¡Águila! ¡Águila! Yo tengo una pregunta, bro. ¿Por qué te tapas la cara? ¿Cuál es la situación? Porque tienes la cara tapada. No te preocupes. Hoy, 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 hoy vine convertido, hoy vine convertido, hoy vine convertido en espíritu, ¿sabes? Hoy no quise que me vieran físicamente. O sea, pero si te ponen el Kiss Cam, ¿sí le vas a poder dar un beso a Chivis o te vas a cotizar con tu máscara? No creo. Yo creo que un beso no se le niega a nadie. A nadie y mucho menos. Y mucho menos a un ser que quieres. No, sí me ha negado varios besos. Muy bien. Chivis. Sí me ha negado varios besos y de gente que realmente a mí me importa. ¿En serio? Sí. Pero no te vas a negar a levantar este portal. No, obvio no. Obvio no. A ver, y no, de pie. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. Hasta que... Oigan, estoy sudando. Esto ya no es normal. Hasta que... Te conocí. ¡Ay, no, de pie! ¡Ay, no, de pie! Vi la vida con dolor No teniendo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora... Beso, beso, beso Ahora sí, beso Beso, beso, beso ¡Kiskam! ¡Kiskam! Beso, beso, beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso Que le digas el sí, Chivis Eso es Dale el sí, Chivis Llévatelo de cita Yo creo que algo... Siempre contigo va a haber algo más ¡Llévatelo! Ahí, Cita, entonces, mi Chivis ¡Claro! ¡Claro! ¡Obvio! Yo creo... Yo creo... Yo creo... Yo creo que... Yo creo que... ¡Cita! Cita, pues cómo no va a haber cita Después de tanta historia con este par Yo creo... Yo creo que la suerte Y quiero responderle a este gran ser humano Que es Cristian, que lo conozco Gran, gran, gran amigo Creo que la suerte no es real No existe en real No, yo no creo en la suerte Yo creo que es conforme tú vayas llevando tu vida siempre La suerte... La suerte no existe Bienvenido Pues ahí está, señores Él llevará su vida hasta una cita maravillosa con la Chivis ¡Seguro! ¡Vámonos! Ya era hora que se decidieron en este par ¡Ya! Hacía tiempo que traían algo ahí ¡Qué bueno que ahora ya se... Ya se animaron a salir de cita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría Y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!